Señores diputados, damos inicio a los trabajos de la sesión ordinaria del día de hoy, martes 9 de junio del año 2015. Solicito a la diputada secretaria Lucía Yesenia Valdés Hernández se sirva a pasar lista de asistencia. Muy buenos días, con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Diputado Celestino Abrego Escalante. Diputado Javier Amador de la Fuente. Diputado J. Félix Becerril Porras. Diputada Doraluz Castelaneri. Diputado Luciano Cornejo Barrera. Diputado Mario Alberto Coatepozzo Durán. Diputada Imelda Cuellar Cano. Diputado Guillermo Bernardo Cayán Guerrero. Diputado José Ernesto Gil Elurdi. Diputada Mabel Gutiérrez Chávez. Diputado J. Dolores López Guzmán. Diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero. Diputado Ramiro Mendoza Cano. Diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa. Diputado Pedro Ocampo Trejo. Diputado Héctor Pedraza Holguín. Diputado Leonardo Pérez Calva. Diputado Ruperto Ramírez Vargas. Presente. Diputada Matilde Rangel Otero. Diputado Juan Carlos Robles Acosta. Diputado Miguel Ángel Romero Olivares. Diputado Jorge Rosas Ruiz. Diputada Nadia Carolina Ruiz Martínez. La de la voz, diputada Lucía Yesenia Valdés Hernández. Diputado Rosalía Santana Velásquez. Diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano. Diputado Víctor Trejo Carpio. Diputado José Juan Vigiano Austria. Diputado Omar Daladier Cerón Flores. Diputado Presidente, le informo que el día de hoy se cuenta con 22 diputadas y diputados. Gracias, Escuán. Hay quórum, por lo tanto, todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Dentro del programa Conoce tu Congreso, damos la bienvenida a los alumnos y las alumnas de la Escuela Primaria Aquiles Cerdán y al personal docente que los acompaña, invitados por la diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano. De igual manera, damos la bienvenida a los alumnos y las alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, plantel Hualula, municipio de Los Ochitlán, invitados por el de la voz, así como al ingeniero Juvenal Rodríguez, director del plantel, y a los maestros y personal que los acompañan. A continuación, solicito al diputado secretario, Jorge Rosa Ruiz, de lectura a la orden del día. Con su venia, diputado presidente. Tiene la palabra, diputado. Gracias. Sextagésima segunda legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Orden del día de la sesión ordinaria del día 9 de junio de 2015. Punto número uno, registro de asistencia. Punto número dos, lectura del acta de la sesión anterior. Punto número tres, lectura de los documentos en cartera. Punto número cuatro, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo relativas a la obligación de votar. Punto número cinco, asuntos generales. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se somete a su consideración el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Someto a la consideración del pleno la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada. Dentro del punto número tres de la orden del día, solicito al diputado secretario Jorge Rosa Ruiz, de lectura a los documentos en cartera. Con su venia, diputado presidente. Tiene el uso de la palabra. Documentos en cartera de la sesión ordinaria del día 9 de junio de 2015. Oficio número LX, diagonal, tercer, diagonal, OM, diagonal, DPL, diagonal, 01480, diagonal, 2015, de fecha 14 de mayo de 2015, enviada por el H. Congreso del Estado de Guerrero, comunicando la apertura del segundo periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional de la sexagésima legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, así como la integración de la comisión permanente que fungirá del 16 de mayo al 14 de junio del año en curso. Circular número HCE, diagonal, OM, diagonal, 0717, diagonal, 2015, de fecha 15 de mayo del presente año, enviada por el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, comunicando la apertura del primer periodo de receso del tercer año del ejercicio constitucional, que comprende del 16 de mayo al 14 de septiembre del presente año, así como la integración de la comisión permanente que presidirá los trabajos durante dicho periodo. Oficio HCE, diagonal, OM, 70, 099, diagonal, 2015, de fecha 7 de mayo de 2015, enviado por el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, por medio del cual se declara legal y formalmente la nueva integración de la Junta de Coordinación Política de este Congreso. Circular número 019, de fecha 28 de mayo del presente año, enviada por el Honorable Congreso del Estado de Zacatecas, comunicando la elección de la mesa directiva que presidirá los trabajos del cuarto mes, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, previa elección de la misma. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Como los documentos son de carácter administrativo, solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos les dé contestación. Dentro del siguiente punto del orden del día, solicito al diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero de lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo relativas a la obligación de votar presentada por el diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. Con su venia, diputado presidente. Tiene el uso de la palabra, diputado. Diputado Ruperto Ramírez Vargas, presidente en turno de la mesa directiva del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo presente. El que suscribe Guillermo Bernardo Galán Guerrero, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en los artículos 47, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 25, fracción cuarta, 63, fracción tercera, 124, fracción segunda, 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y 65 de su reglamento, me permito por su conducto someter a esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, relativas a la obligación de votar, conforme a la siguiente exposición de motivos. Primero, el sufragio universal es derecho que le permite votar a toda la población adulta del país, más allá de su sexo, raza, condición social o creencias. Segundo, el sufragio fue evolucionando desde el voto permitido solo a los hombres, con un cierto nivel de instrucción y de ingresos, y posteriormente autorizado a los hombres que sabían leer y escribir, hasta que en la actualidad, en que el votar es un derecho universal. Para que hoy podamos gozar de ese derecho, debieron suceder numerosos acontecimientos, muchos de ellos sangrientos y muchas vidas perdidas. Los cronistas españoles del siglo XVI ya dan cuenta de la existencia de un sistema de selección de dirigentes en Mesoamérica a través del sufragio. En aquel tiempo, el tlatoani era electo entre los varones mayores de 30 años de la familia gobernante con el voto de los mexicas nobles, los militares y los ancianos con prestigio, en tanto que los líderes del barrio Carpulli eran electos con el voto del pueblo. Durante la época colonial, se elegía a los alcaldes y regidores en los ayuntamientos mediante el voto de todos los vecinos varones, con restricción de castas. Posteriormente, al final de la colonia y por la influencia de la Revolución Francesa y la invasión de Napoleón Bonaparte, la sociedad tuvo mayor injerencia en las elecciones populares, destacando la elección para presidentes y diputados de las Cortes de Cádiz de 1812. A lo largo del siglo XIX, paulatinamente se fueron retirando las limitaciones de casta, capacidades económicas, edad, etc. Por ejemplo, la Constitución Liberal de 1857 se suprimió la exigencia de saber leer y escribir para poder votar. Ya en el siglo XX, en 1917, se permitió el voto de todos los hombres mayores de 18 años, alcanzándose el voto universal en 1947, a nivel municipal y a nivel federal en 1953, cuando se reconoció el derecho del voto a las mujeres. Tercero, nuestra Carta Magna establece en su artículo 35, fracción primera, que es derecho de los ciudadanos mexicanos votar en las elecciones populares. Asimismo, la fracción tercera del artículo 36 señala que es obligación de los ciudadanos votar en las elecciones y en las consultas populares en los términos que la ley señala. Es decir, que nuestra Constitución reconoce el voto como un derecho, pero también como una obligación y ante el incumplimiento de esta obligación corresponde una sanción, como claramente lo señala el artículo 38, que dice lo siguiente, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, uno, por falta de cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá, además de otras penas, por el mismo hecho que señalar en la ley. Cuarto, que de acuerdo a la Constitución General del artículo 73, fracción 29, diagonal U, faculta al Congreso para expedir leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales, atendiendo también lo dispuesto al artículo 124 constitucional, sólo las limitaciones que establece el artículo 41 del mismo ordenamiento. Quinto, por su parte, la Constitución Política del Estado de Hidalgo establece en su artículo 17 que una de las prerrogativas de los ciudadanos del Estado es votar en las elecciones populares. Hablar de prerrogativa es referirse a algo más que un derecho de votar para elegir un gobernador, a diputados locales y ayuntamientos dentro del Estado de Hidalgo. Es un privilegio del que sólo pueden gozar los ciudadanos hidalguenses. No votar, lo mismo que votar en blanco o anular el voto, de alguna manera significa la renuncia a este privilegio, a esta prerrogativa que somos titulares e implica que dejemos en manos de otros lo que estaríamos obligados a hacer por nosotros mismos. Sexto, por otro lado, el artículo 18 de la Constitución Estatal enumera cuáles son las obligaciones del ciudadano hidalguense y en su inciso cuarto señala que es una obligación votar en las elecciones populares en los términos que señala la ley. En este mismo sentido, se expresa el artículo 6 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Séptimo, bajo esa perspectiva, la acción de votar es un derecho de ejercicio obligatorio, como atinadamente lo definía don Eduardo García Maínez. Es decir, votar es nuestro derecho y nadie nos lo puede vedar. Pero, paralelamente a esto, tenemos la obligación de acudir a las urnas y emitir nuestro sufragio. El ejercicio del derecho al voto es una de las responsabilidades más importantes que debemos asumir como ciudadanos. Octavo, en una democracia representativa, el pueblo está llamado a elegir autoridades y estas serán las que tomen las decisiones. Por ello, al votar los ciudadanos asumimos una decisión de las más importantes para la vida pública que consiste en determinar quiénes serán nuestros gobernantes y con ello, implícitamente estamos eligiendo el modelo de gobierno al que aspiramos, por lo que esa determinación sólo debe provenir del pueblo. Por otra parte, el que todo el pueblo participe en una elección forma la más significativa que cada uno de los ciudadanos de ser igual a los demás, es decir, un ciudadano es igual a un voto. Noveno, en la actualidad vivimos una época de desencanto y desinterés en los ciudadanos en la política que está provocando uno de los fenómenos más perniciosos para cualquier democracia y hablo del abstencionismo. El abstencionismo deja sin futuro la lucha emprendida para dotar a los mexicanos de sus derechos y obligaciones político-electorales y de acuerdo a nuestra legislación nos coloca fuera de la ley. Es cierto que en los últimos años hay desánimo entre los electores por no aprobar el trabajo realizado por los gobernantes o por no estar de acuerdo con los candidatos y sus propuestas por desconfianza que existe en los organismos electorales, por dificultades de carácter personal o por simple apatía o abulia o por causas incluso extraordinarias pero principalmente por el desconocimiento que existe de la obligación jurídica de votar. Sin embargo la abstención no puede considerarse una solución a los problemas antes planteados especialmente cuando nuestro Estado recientemente han dado reformas legales en materia de participación ciudadana a través de la consulta popular las candidaturas independientes y la iniciativa popular. Décimo revisando los resultados electorales en los últimos comicios locales en nuestro Estado proporcionados por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo podemos observar que existe una tendencia ascendente del abstencionismo. Los porcentajes de participación a nivel municipal de 1999 a 2011 se mantienen relativamente escasamente rebasan el 50%. Otro tanto ocurre en las elecciones de gobernador pero en las elecciones celebradas en los años de 1999 y 2010 solo en la elección de 1999 se rebasó escasamente el 50% de la participación en el resto el abstencionismo rebasa el 50%. El fenómeno más dramático ocurre en las elecciones del Poder Legislativo particularmente en las elecciones intermedias en las que se ha alcanzado un nivel de abstencionismo de más del 64%. Estos últimos resultados significan que los que sí votaron aún cuando representen un menor porcentaje de la población decidieron por la mayoría que no votó. Explicaremos esto con palabras sencillas. Los partidos políticos están para gobernar y para gobernar necesitan ganar elecciones. Esto es que la mayoría de los votantes les apoyen. Los que no votan no importan. Sin embargo la abstención comienza a tener consecuencias cuando las decisiones de las minorías afectan directamente a determinados grupos de edad, sexo, grupos sociales, directamente determinados a grupos étnicos o áreas geográficas. Automáticamente los que se abstuvieron pasarán a no contar con la toma de decisiones, es decir, quedan excluidos por su propia voluntad. Supongamos que un partido político propone la pena de muerte, el 60% de los 10.000 electores posibles está en contra, es decir, 6.000, pero de estos sólo acude a votar el 15%, o sea, que sólo votaron 900 electores de los 6.000 electores posibles en contra. En cambio, 40% de la población que está a favor acude a votar el 36%, es decir, votaron 1.440, con lo cual el resultado es obvio, la pena de muerte será aprobada por mayoría de votos. Este sencillo ejemplo nos ilustra de manera práctica las consecuencias que puede tener la abstención, pero hay mucho más. Un décimo, la creciente abstención crea recelo respecto a las elecciones como un auténtico mecanismo de democracia representativa y de integración funcional de los ciudadanos, los que buscan y desarrollan alternativas no necesariamente legales para hacerse escuchar. Además de lo anterior, la abstención disminuye la legitimidad de los gobernantes electos y de las decisiones que estos tomen en el futuro. Esto es particularmente importante en los casos en los que se realice una consulta popular. En conclusión, el abstencionismo al concertar el poder de una minoría nos acerca peligrosamente al autoritarismo. Duodécimo, otra de las consecuencias negativas del abstencionismo son los altos costos electorales, ya que los gastos por promoción del voto, credenciales de elector, impresión de boletas, instalación de casillas, etcétera, se distribuyen entre los electores registrados en el padrón electoral, emitan o no emitan su voto. Si bien es cierto que nuestra actual democracia no satisface a todos, por el momento es el único instrumento o herramienta que tenemos para poder influir en la política del país, de los estados y de los municipios. Décimo tercero, con las últimas reformas aprobadas de la Constitución del Estado de Hidalgo, se cristaliza un reclamo social para que contemos con la opción de los candidatos independientes, además de los candidatos que proponen los partidos políticos, por lo que debemos pensar que tenemos opciones suficientes para elegir entre las diferentes opciones, entre los diferentes proyectos del Estado. Los ciudadanos hidalguenses no pueden ni deben evitar su responsabilidad constitucional. Cuando la ciudadanía se desentiende de sus obligaciones, es consecuente, corresponsable de los problemas del Estado. Décimo cuarto, muchos han sido los esfuerzos por combatir el abstencionismo, cómo facilitar la incorporación del Registro Federal de Electores, la afiliación del voto con una ubicación de casilla más cercana y accesible, horarios amplios de votación, voto en casillas especiales, campañas de promoción al voto por las autoridades electorales, etc. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para abatir el abstencionismo y es por ello que estamos obligados a plantear alternativas que coadyuven a la solución de este problema. Décimo quinto, aunque el derecho al voto es ampliamente reconocido como un derecho fundamental por las instituciones internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o más recientemente por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, este derecho no es ejercido por millones de personas en todo el mundo, voluntaria o involuntariamente, poniendo en peligro la legitimidad de las elecciones. Décimo quinto, por lo anteriormente expuesto, consideramos que se requiere de hacer efectiva en nuestra Constitución local la disposición plasmada en el artículo 38 de la Carta Magna relativa a la obligatoriedad del ejercicio del voto con la finalidad de asegurar jurídicamente su cumplimiento y dotarla del vínculo legal que proceda a la aplicación de sanciones como la suspensión de los derechos o prerrogativas ciudadanas por un año y sus implicaciones a las penas por el mismo hecho que disponga la ley correspondiente para evitar en la medida de lo posible el abstencionismo que tanto daño está haciendo a la vida democrática del Estado. Décimo séptimo, para lograr este fin se propone adicionar al artículo 19 bis para homologarlo con el artículo 38 de la Constitución Federal. Asimismo, se propone incorporar entre los requisitos de elegibilidad para aspirar a cargos públicos de elección de cualquier nivel de gobierno la demostración ante la autoridad electoral el haber ejercido el derecho y obligación de votar lo que automáticamente traduce en que el aspirante al cargo público observa el marco legal del Estado y con ello su probidad. Por lo que me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo relativas a la obligatoriedad de votar para quedar como sigue. Constitución Política del Estado de Hidalgo artículo 19 bis. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden uno por falta de cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 18. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señale la ley. Dos por ser sujeto de auto de vinculación a proceso por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión tres durante la extinción de una pena corporal cuatro por vagancia ebriedad consuetudinaria declarada en los términos que prevengan las leyes cinco por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal y sexto por sentencia ejecutoriada que imponga como pena la suspensión. la ley fijará los casos en los que se pierden y los demás que se suspenden los derechos del ciudadano y la manera de hacer rehabilitación. Artículo 31 para ser diputado se requiere de la uno a la tres en sus términos tres bis haber votado al menos en el proceso electoral anterior artículo 63 para ser gobernador del estado se requiere de la uno a la tres en sus términos tres bis haber votado al menos en el proceso electoral anterior de la cuatro a la seis en sus términos artículo 128 para ser miembro del ayuntamiento se requiere de la uno a la cuatro en sus términos cuatro bis haber votado al menos en el proceso electoral local anterior de la cuatro a la ocho en sus términos transitorios primero la presente reforma entrará en vigor al siguiente día de su publicación segundo se derogan todas las disposiciones jurídicas y administrativas que se opongan a la presente reforma dado en el salón de sesiones del poder legislativo del estado de hidalgo a los ocho días del mes de junio del año 2015 su servidor diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero es cuanto diputado presidente gracias diputado solicito solicito a la secretaría turne la iniciativa a la primera comisión permanente de legislación y puntos constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente continuando con los puntos del orden del día trataremos el relativo a los asuntos generales por lo que le solicito a los diputados secretarios den cuenta de los asuntos registrados con su permiso diputado presidente le informo que en esta secretaría no hay asuntos generales registrados con su venia diputado presidente le informo que en esta secretaría también no hay asuntos generales registrados es cuanto gracias diputado no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión y se cita a las señoras y señores diputadas para el próximo día jueves 11 de junio del año en curso a las 10 horas a las 10 horas